Arrancamos con la información, prenden alertas, pues la Suprema Corte estaría preparando un zambombazo en contra de la machuchona del INE Guadalupe Tadej y de Tajo, ensuciar y embarrar a la ministra del pueblo, Lini Abatres. Pues arrancamos, es un gusto poder saludarlos. Estar con usted les mando un muy fuerte abrazo y es que aquí me huele muy mal, porque al igual que el montaje de Lore de Mola con el tema de los ardillos en contra del presidente López Obrador, ahora Ciro Gómez Leiva se presta para ensuciar la imagen de Guadalupe Tadej, machuchona del INE y de Tajo, con un disparo matar a dos pájaros, que es Lini Abatres, la ministra del pueblo mexicano. Y es que ahora resulta que Ciro Murayama, Ciro Gómez Leiva, se pone el saco para defender al pueblo mexicano y exhibir un abuso sexual que se habría dado con los trabajadores, con los altos mandos del INE, quien habría trabajado con Lorenzo y Ciro Murayama en el tiempo de Lorenzo y Ciro Murayama y que ahora critican y que ahora exhiben y que ahora hace mención, ya que salieron y ya que está Guadalupe Tadej. Pues arrancamos, es un gusto poder saludarlos. Estar con usted les mando un muy fuerte abrazo. Y es que les digo que aquí me huele muy mal, porque con el tema de los ardillos y con esta declaración falsa de este personaje con pasamontañas en contra del presidente López Obrador, quisieron limpiar la imagen de Felipe Calderón, la imagen de los panistas y de Genaro García Luna mencionando que quien creó a los grupos de los malos, pues fue el presidente López Obrador porque les dio la fuerza a los Zetas por haber financiado su campaña electoral en el 2006. Y Pedro Ferriz Sijor sale a mencionar esto. Los datos se apuntan que la narcoguerra de Felipe Calderón fue culpa de López Obrador y los pactos que ya tenían con los equipos de los malos. Felipe Calderón llegó a la presidencia de México para limpiar tu desmadre y es así como Genaro tuvo que asociarse y reunirse con ellos para poder pacificar el descargue provocado por López Obrador. Hágame, hágame el favor, no? Entonces esta investigación pues también viene para ensuciar a Línea Batre, la ministra, porque sería ella quien tendría que resolver. O sea, el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su momento no se mencionó que Lorenzo y Ciro Murayama estaban ocultando abusadores que estaban protegiendo a sus trabajadores. Y no es un escándalo a nivel nacional y es así como Ciro saca, saca ese reportaje. Cheque nada más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la decisión de que el INE pague o no una indemnización millonaria a dos víctimas de abuso, acoso sexual y laboral. Casos registrados en 2015 y 2017 en el viejo INE de Lorenzo Córdoba, pero que hoy toca responder al nuevo INE de Guadalupe Tadej. La ministra de Niabatres lo tiene en la actualidad y lo admitió el mes pasado. El mes pasado de enero de 2024 fue admitido. Esto es un recurso extraordinario, es un recurso de amparo directo en revisión. No fue un hecho aislado, fueron muchos hechos los que se dieron que están dentro del expediente y que entonces sí deben de ser responsabilidad institucional. Porque solo así ya entonces van a tomar acciones afirmativas, acciones positivas para evitar en un futuro ese tipo de situaciones. Ya me manda a llamar a su oficina, cierra la puerta con el seguro, me sienta enfrente de él y empieza a platicarme cómo estoy, cómo me va. Me saluda y ya me da un beso casi muy cerca de la boca, me acerca a la silla frente a él y mete su mano debajo del vestido y me comienza a tocar. Entonces es ahí donde comienza todo. Así comenzó el acoso, abuso sexual y chantaje laboral que Carla asegura vivió por casi un año de parte de su jefe, Jorge Eduardo Laboignet, director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral. Pidiéndome favores sexuales a cambio de la permanencia. Pues se lo tiene, no, familia. Ahora, ¿por qué ahora cuando el propio Lorenzo Córdoba, bueno, era el presidente y según tengo entendido, bueno, se le dijo incluso a él que estos personajes estaban abusando de sus cargos, estaban ahí pues haciendo atrocidades? Hagan de cuenta, ¿no? Porque esto es el mismo escándalo que tienen en la Ciudad de México con el partido del PRI, porque adentro era un burdel y tenían ahí a la gente recabando, jovencitas, para trabajar ahí con los priistas, con los partidos políticos y es un tema grave, ¿no? Ahora, pues ¿por qué ahora? ¿Por qué mencionar a Aline Abatres? ¿Por qué mencionar también a Guadalupe Tadey cuando pues el tema era Lorenzo Córdoba? ¿Por qué no hacen hincapié? ¿Por qué no le piden respuestas a Lorenzo Córdoba? ¿Por qué no lo entrevistan para que hable del tema? Es conservador y es muy hipócrita. Esto dijo el presidente López Obrador sobre este personaje que estará al frente de la marcha democrática, ¿no? Que por cierto, los ministros de la Suprema Corte habrían estado pegando carteles en todas las instalaciones del Poder Judicial para que los funcionarios vayan a marchar, ¿no? Pues no que la Suprema Corte no se mete en los temas políticos, no que son independientes, pues no que no están apoyando al grupo conservador cuando pues nos están infiltrando fotografías y cosas de que tienen que llevar las mismas camisas, poniendo de acuerdo a la gente para que griten Xochitl Galvez. El presidente esto dijo de Lorenzo Córdoba. Una de las características del conservadurismo es la hipocresía. O sea, se ocultan las cosas. Se es racista, pero no se expresa. Por ejemplo, nos enteramos del racismo del que estaba en el INE, el hijo de nuestro amigo y maestro, Arnaldo Córdoba, de Lorenzo. ¿Por qué? Ah, él va a ser el orador el domingo, claro, porque le grabaron una llamada con su segundo. Entonces, en la intimidad, pensando que no lo estaban grabando, empieza a ofender a unas personas de Guanajuato, de comunidades indígenas que habían ido a verlo y le habían planteado algo y él empieza a imitarlos, a burlarse de ellos, de que eran indígenas, pero le sale el racismo. Entonces, eso era muy común antes, la doble moral, el doble discurso, la hipocresía. Y ahora, como se ventilan más las cosas, pues afloran las identidades, lo que realmente somos todos. Pues él no tiene, ¿no?, familia, esas declaraciones, bueno, dándole sus cachetadones guajoroteros a estos personajes, ¿no?, y que están organizando esta marcha para el domingo, en donde, pues van a sacar, ¿no?, a toda la gente, porque miren nada más las recomendaciones que se están filtrando en las redes sociales, la vestimenta, cachucha, etc., colores, rosas, claro, desayuna bien, y luego le ponen aquí, no hables con la prensa, pues, ¿cuál es el miedo?, y es que saben que sus asistentes están mal informados, que parecen, pues sí, histéricos, hablando del socialismo, hablando que el presidente, la dictadura, etc., ¿no?, saben que hacen ridículo y no quieren que se dé a conocer que estuvieron, que están a favor de Xochitl Galvez, que no es una marcha a favor de la democracia, sino es una marcha política. Y mira aquí, ¿no?, le ponen abajo, para evitar sanciones electorales, no podemos llevar ningún símbolo relativo a Xochitl, ni a ningún partido, la frase fuerza rosa es marca registrada de Xochitl, y no podemos usarla en esta ocasión, ¿no?, pues el chiste se cuenta solo, pues ahí está la información, ¿qué le pareció?, si le gustó, ya lo sabe que es su canal, nos vemos hasta la próxima.